Nos encontramos acá en Draculandia, el parque de sus sueños, realizando la tradicional bajada de los reyes magos gracias a las políticas culturales de nuestro gobernador Rafael Acaba y la primera combatiente Nancy de la Cava. Estamos realizando actividades culturales recreativas de partimiento para nuestros niños con la asistencia de más de 1.200 jóvenes, niños y adolescentes de diferentes municipios. Nosotros estamos acá realizando una tarde diferente con atractivos, obras de teatro, agrupaciones dancísticas y sobre todas las cosas, recreación para los más pequeños de la casa. Acá en Carabobo nadie se rinde. Siempre ha sido gratificante el trabajar para las personas, especialmente para niños y en una fecha tan importante como es esta fecha de reyes, que es el momento donde reyes de oriente, occidente dieron honor al rey de reyes, que es nuestro Señor Jesucristo y le llevaron presente. La importancia de estos niños hoy en día es que sin un niño no hubiésemos celebrado hoy un nacimiento de un rey y verdaderamente ellos son el motivo de nuestra labor. A nosotros nos llena de alegría y emoción poder haberle llevado esa alegría a los niños, que sigan con ese entusiasmo y que bueno, que Dios los bendiga. Le damos las gracias a nuestro gobernador Rafael Lacaba, a nuestro alcalde Julio Fuen Mayor por tan bonita actividad para los niños en este Día de Reyes. Gobernación del Estado Carabobo